Acuario Acuario Acuario, bueno, pues acuario no es uno de esos signos que les encanta ir por el mundo derrochando sensualidad. Aquí como ya lo comenté, esto va a depender mucho del ascendente, pero acuario no crean que le gusta a todo el mundo, así que ellos, más que ser sexys y derrochar pasión y sensualidad por todos lados, yo diría que son más bien reservados. Si acuario le gusta a alguien, primero analizan todo, no solo el aspecto físico de la persona. Acuario pide mucho más que eso para poder mostrar su lado sexy. Ay, pues tampoco creían que se regala acuario. No, no, mis ángeles, hay donde los ven a veces raritos, son bastante delicaditos. Acuario yo diría que es más bien solitario y son bastante reservados, por lo menos en temas de amores. Acuario yo creo que es todo un tema, pero hablando de si son o no sexys, pues yo diría que son un regalo para la gente que ellos eligen. Sí, sí, no para todos, como dice el dicho, aquí hay, pero no para todos. Estos son los acuarios, justamente. Porque mientras se pueden volver en personas súper sexy, sensuales, pasionales y demás, con una persona que realmente les encante, digamos que para el resto de la gente que no tiene nada que ver con ellos, ellos prefieren manejar un perfil más bien bajo. ¿Cómo? Pues no se dan a notar demasiado, no son las personas que andan con escotes muy prominentes, no son las personas que andan en busca de amor cada que salen, porque ellos saben muy bien qué es lo que quieren. Y aparte de que no tienen la necesidad de ser aceptados por nadie, ellos son como son. Si los aceptan bien y si no, pues ah, ¿cómo lo van a sentir por la persona? Porque no se ocuparon por conocerles antes de juzgarlos. Sí, sí, acuario, para juzgarlo hay que conocerlo, porque miren que dan unas sorpresas. Aparte de esto, a acuario no crean que le guste ir por ahí llamando demasiado la atención, ¿eh? Salvo que la persona realmente le encante. Entonces sí, lo vamos a ver bastante sexy y sensual. Y ya se ocupará acuario de elegir muy bien el momento para llamar la atención de esa persona en especial. Pero no están interesados en llamar la atención de todo el mundo, ¿eh? Porque acuario no le interesa a todo el mundo. Sí, sí, como lo oyen. Acuario, mis angelitos, saben exactamente por qué van en esta vida. Así que ante el mundo, los vamos a ver siempre muy reservados, calladitos, con una actitud de, a mí no me importa nada. Aunque por dentro estén gritando, ¡ay, cómo me encanta esta persona, qué fantasía! Mira cómo es bonita, ¡ay, mira cómo camina, mira nada más cómo habla! Se pueden estar muriendo, pero por fuera, mis ángeles, los vamos a ver muy serios diciendo, pues no, no está tan mal. Y no se crean que acuario no sabe que con esta actitud alejan a los pretendientes y las pretendientas, ¿eh? Claro que lo saben, pero ¿qué creen? No les importa. Acuario no quiere a todos ni a todas, quiere a una sola persona, ¿cuál? La que le interesa, mis ángeles. Así que estos geniales personajes no son los más sexys del Zodíaco, no porque no puedan, simplemente porque no están interesados en ser sexys, ni sensuales, ni arrasar por ahí arrebatando suspiros y corazones. Porque la naturaleza de acuario, mis ángeles, no es extrovertida, ni mucho menos les gusta ir por ahí exponiéndole a todo el mundo qué piensan, quiénes son, cómo se sienten o cuáles son sus intereses. Porque cuando estamos delante de un acuario, estamos delante de un ser que lejos de ser sexy, sensual y arrollador, no, mis ángeles, estamos delante justamente de un ser inteligente, reservado y muy libre, ¿eh? Sí, sí, sí. No les encanta que les pidan cuentas. Ya saben aquello de dónde estabas, con quién estabas, a qué horas vas a llegar, por qué no llegaste a tales horas, por qué no contestaste el celular, ay, por qué me dejaste visto en WhatsApp. Esto no es para un acuario. Así que el día que ellos tienen una pareja, o deciden hacer vida con alguien, o se muestran sexy con esa persona, pues es porque realmente están muy interesados, o aman realmente a esa persona. Y cuidado aquí, mis ángeles, que dije, que amen. Porque cuando acuario deja de amar, simple y sencillamente, mis ángeles, se aleja. Ellos no son una pareja que puede estar con otra persona de por vida, si está siendo maltratado, o si le están gritando, o si tienen demasiados problemas. Porque fíjense que estos personajes no son mártires, no, no. A acuario, si algo tienes, que no es mártir. Si es maltratado, o siente que su pareja les está presionando demasiado, o bien no se sienten apreciados porque no les hace mucho caso esa pareja, o si bien no se les está apreciando por quiénes son, ni me los están comparando y diciéndoles, es que el marido de fulana, o es que la mujer de fulana, o la novia, o el novio es así y asado, esto es un gran insulto para acuario. Así que en estas circunstancias, por lo general, acuario termina la relación por aquellos de más vale solo que mal acompañado. Bueno, ¿qué quieren estos bellos acuarios? No son de los que les gusta fantasear. ¿Saben por qué? Porque ellos temen ser lastimados. Y bueno, tomando en cuenta que son muy inteligentes, pues ellos van a tratar siempre de no arriesgarse, mis ángeles. Además que no es muy fácil para un acuario encontrar personas con las que se pueda retroalimentar. A acuario no le gusta cualquier persona. Las personas muy lentas no se crean que les encanta. Yo no digo que no, si ven un enfermo o alguien que los necesita, son muy humanos. Pero cuando se trata de una pareja, ahí sí es otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ellos aprenden de la gente de la que se rodean. Por eso la mayoría pueden hablar sin problema de cualquier tema. Un acuario es raro el que no es culto o el que no se puede desenvolver cómodamente en algún tema. Lo malo es que no, cualquier gente los puede seguir porque ellos, mis ángeles, son de temas muy diversos. A ellos les gusta la diversidad. No les gusta una persona que a todos les diga, No sé, no veo noticias. Ah, no, yo no leo. No, no me enteré de eso. Yo no estoy interesada en la política. Ay, no, es que a mí no me interesa nada que tenga que ver con política. Ay, no, yo de eso no he leído, ¿eh? Porque a mí la medicina hace que me mare. No, este tipo de gente no le gusta a Acuario porque Acuario está en constante aprendizaje todo el tiempo. Al igual que sus hermanitos Géminis y Libra, como buenos signos de aire, son muy curiosos ellos. Todo quieren saber, todo quieren investigar. Y cuando se topan con personas que no están muy interesadas en aprender nada, créanme que en ese momento a Acuario se le quitan las ganas de ser muy sensual o de invitar a salir a esa persona porque pues Acuario no es muy fans de la gente superficial. Por otro lado, los gustos de Acuario no necesariamente son los comunes, ¿eh? Acuario no siempre va del brazo de una modelo o de un modelo. Tampoco busca la gente que es la más hermosa o la más guapa. Tal vez cuando son muy jovencitos, sí. Pero ya entrados en una etapa de adultos jóvenes o ya adultos maduritos, aquí ya Acuario más bien se ve inclinar por personas inteligentes, por personas que también sean divertidas como ellos. Ay, pues, ¿qué creen? Claro que son divertidos las personas de Acuario. Y son personas realmente divertidas, ¿eh? Simple y sencillamente, pues no con cualquiera, mis ángeles. Por si tú que me estás oyendo, estás pensando, pues es que Acuario es muy aburrido. Ah, es que no le gustas, porque cuando le gusta una persona y disfruta de esa compañía, ahí sí, mis ángeles, no solamente son bastante divertidos, sino que jamás se aburre uno con un Acuario. A muchos Acuarios tal vez los podamos ver con personas que son gorditas o que de repente no son tan agraciadas. Y cuando lo cuestionamos a Acuario, Acuario siempre va a decir lo mismo, pues bueno, es que con ella o con él no me aburro. Porque Acuario no solamente va a buscar, ay, es que esa persona es maravillosa, ¿no? Como les digo, Acuario es una de esas personas que busca un todo. Y cuando encuentra a alguien interesante es cuando Acuario se abre y muestra toda la sensualidad, lo sexy, lo divertido que puede llegar a ser, pero con esa persona únicamente. Y aquí es cuando una persona comienza a ver muy sexy a Acuario. Porque Acuario, la sensualidad y el ser sexy es únicamente para esa persona que Acuario considere una persona adecuada para él o para ella. Y no se equivoquen, eh, si están pensando, ay, qué aburridos deben de ser, pues no, mis ángeles, en absoluto. Yo diría que son bastante divertidos y siempre dispuestos a descubrir cosas nuevas en el amor que no van a dejar que su pareja se aburra, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que hace sexy Acuario? Yo diría que el ser diferentes al resto, mis ángeles. El ser inteligentes. El ser hombres y mujeres que son muy originales en todos los sentidos. Y el ser calladitos y un poquito introvertidos. Yo también diría, mis ángeles, que eso es una invitación muy directa a descubrir todo lo que tienen para dar estos angelitos. Con Acuario no podemos esperar que sean como todos los hombres o todas las mujeres, porque acuérdense que Acuario es único. Con personalidades, yo no voy a negarlo, un poquito extrañas en ocasiones, pero siempre son capaces de enseñarnos el lado divertido que tiene Acuario. Claro, también son muy independientes. Esto tal vez pudiera causar algunos problemitas con Acuario al momento que los quieren atrapar, pero de que son bastante sexys al momento de que decidimos descubrirlos, de eso yo no tendría duda, mis angelitos. Pero eso sí, no esperen que se anden anunciando y llamando la atención de todo el mundo, porque eso no va a suceder. Sin embargo, mis angelitos, les recuerdo que esto hay que tomárnoslo como lo que es. Algo para entretenernos un poquito y algo para aprender un poquito también de cómo somos, o entender por qué somos como somos en ocasiones que decimos, ay, mira, yo sí tengo eso, ya entendí por qué. Pero de ninguna manera se lo tomen como una verdad absoluta, y eso lo digo por los que yo no soy así, ya lo expliqué en el intro. Pero bueno, mis angelitos, espero que este video les sea de utilidad. Yo soy Gina Mateos, estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video, y nos vemos pronto. Ya saben, si les gustó el video, me regalan un like. La abuela necesita esos like para que luego no se quejan de que no les llegan los videos. Y bueno, suscríbanse si no están suscritos, y si quieren ayudar a su pobre y abnegada abuela, ya saben qué hacer, compartan el video con sus amiguitos. Bueno, mis ángeles, bendiciones, ya saben, los quiere su abuela virtual. Gracias por escucharme. Y no se le olvide dejarme en la cajita de comentarios cómo eres tú sexy. Si eres acuario, cuéntanos, se equivocó la abuela. ¿Tienes algo más que agregar? Te escuchamos, mi ángel. Bendiciones.